Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Violento oportunazo a funcionaria de carabineros en La Reina. Estaba de franco con sus hijos. La amenazaron con armas de fuego. En los filos entre uno de los presos del tren de Aragua, liberados por un reo entre la Fiscalía y el Tribunal Local. La corte revocó la medida, pero cuatro siguen inubicables. Arauco y Linares en alerta por el sistema frontal que ya deja más de 100 milímetros de agua. En algunos sectores del centro sur del país. Ex senadora Van Rysselberghe renuncia al servicio médico legal tras polémico peritaje a condenado por crimen en dictadura. En el exterior a 80 años del día D, con Zelensky y sin Rusia, comienzan las elecciones del Parlamento Europeo. 35 muertos en ataque a escuelas de la ONU en Gaza. Música